La economía familiar, como decimos nosotros, dentro del pequeño milagro ganadero. Entonces no encontramos ninguna explicación, ya que hasta el momento, a pesar de que siempre hemos insistido en que nos reunamos las diferentes asociaciones o representaciones del sector ganadero, para que veamos cómo podemos salir adelante y que tengamos informaciones sobre los bajos de los precios o bien subida de los precios. La realidad es que el precio ha sido siempre una reducción constante que le han venido haciendo. ¿Por qué? El deslizamiento de la moneda siempre se viene dando mensualmente. Entonces, con solamente ese efecto creemos que el precio localmente de la carne hubiera de estar teniendo una tendencia a la alta, solamente con el deslizamiento. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta el deslizamiento de la moneda y más bien internamente los mataderos siempre le han estado bajando al precio de la carne, sin que hasta el día de hoy tengamos nosotros una razón, o sepamos nosotros, una razón por la cual los mataderos siempre le bajan al precio de la carne. Entonces, hay una queja generalizada por parte de todos los sectores ganaderos en ese sentido de que al menos hubiera una explicación. Sin embargo, jamás se han querido sentar con nosotros aquí en la operación de ganaderos para que realmente tengamos conocimiento y que nosotros les podamos transmitir al pueblo ganadero. ¿Cómo puede ser posible que los mataderos de Centroamérica, y pongo el ejemplo de Guatemala que es el más largo, pues, vengan a Nicaragua, te paguen mejores precios por tu novio gordo que los mataderos locales. Entonces, vos venís, vos venís, y esta gente tiene que asumir los precios de transporte, que es un montón de dinero, pues, para llevárselo a Guatemala. Tienen que pagar los impuestos que tienen que pagar, que claro, con el incremento ya se les hace muy caro la llevada de los animales fuera de Nicaragua. Y aún así, pueden ellos, asumiendo todos esos costos, impuestos, transporte, comercialización y la industrialización de la carne, te paguen mejor que los mataderos locales. O sea, es inaudito, pues.